¿Qué es el profesor? Yo creo que San Martín fue de extremo mi puesto habitual, pero creo que si el profe Pablo me pone de carrilero de marcador es porque ve algo en mí en esa posición. Me falta mejorar algunas cosas, como cerrar bien para que no pueda haber un pase entre líneas, pero creo que hay compañeros que siempre están ahí pendientes de mí para poder apoyarme en lo que yo pueda.